Opel Adán Este nuevo vehículo de la marca se destina a un público moderno que busca la personalización e identificación de su vehículo como único. Se engloba en el segmento a vehículos pequeños y urbanos. Ofrece tres niveles de acabado, Jam, Glam y Slam. Las características que identifican este modelo se recogen codificadas en la placa del constructor, en el hueco de la puerta derecha a la altura del pilar central. El número de bastidor está troquelado en el piso de habitáculo derecho por delante del asiento del acompañante. También se ve en el registro de la parte inferior izquierda de la luna para brisas. Opel Adán ofrece como equipamiento de seguridad el ESP Plus con asistencia para salidas en cuesta, en air van los frontales, laterales, delanteros y de cabeza y también tiene un sistema de detección de objetos en el ángulo muerto, en combinación con el sistema de asistente avanzado de aparcamiento. Actualmente se comercializa solo con motores gasolina, 1.2 de 70 caballos y 1.4 de 87 y 100 caballos. Los tres incorporan el automatismo de parada y arranque, esto van a estar, y dirección eléctrica con un botón City para una dirección más suave en ciudad. El modelo destaca por sus numerosas posibilidades de personalización. Cesbimab ha probado una combinación de color blanco en carrocería y llantas, marrón en techo y retrovisores, la moldura frontal y manillas de puertas cromadas y colores y láminas decorativas en el salpicadero con diferentes texturas. La consola central, puertas, iluminación interior ambiental exhiben distintos tonos de color. Dentro del extenso equipamiento de este modelo, su sistema de información y entretenimiento, IntelinLink, se muestra en una pantalla de 7 pulgadas desde la que acceder a archivos de música, fotos, vídeos... También sirve como navegador con un smartphone o tablet. El sistema integrado de transporte de bicicletas, FlexFix, es otro de los posibles equipamientos que ofrece Opel, además del techo solar panorámico de cristal fijo y la tapicería de cuero. Opel Adam es, por derecho propio, un vehículo urbano con muchas posibilidades de personalización y de equipamiento destinado a un público eterno y actual.